¡Aplausos! 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 Tengo un amigo fiel que siempre me cuida ¡Aaah! Y a mi corazón da mucha alegría El cielo la luna y el sol le dio al acolí todo su color me dio un gran regalo y fue su amor y ahora quiero pintarlo con mi corazón cantando ¡Aplausos! Mis manos alzaren no pierdo la cabeza dando muchas vueltas muy muy alto saltaré y todas mis fuerzas danzarán que son mis campañas ¡Aplausos! 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 Muy, muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré, Jesús mi salvador, mis manos saltaré, moviendo, aplausos, dando muchas vueltas, muy, muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré, Jesús mi salvador. ¡Aplausos! ¡Aplausos!